España se pone de perfil en la crisis de Arabia Saudí para no arriesgar los contratos con Riyadh. Normal. Que no me interrumpo. Normal no. Normal no. Normal no, es verdad. Pero has dicho normal. O sea, ¿te parece normal que le sigamos vendiendo armas a un país que acaba de asesinar a un periodista dentro del consulado? He dicho normal. No, o sea, no, no me parece normal. Normal no. O sea, solo me imagino... Ellos sabrán un poco por qué lo han hecho, pero no me parece normal. Pero bueno, ¿cómo que ellos sabrán por qué lo han hecho? Que se lo asesinan a un tronco. Y a lo mejor es porque ayer escuché, no pareciéndome normal, ayer escuché en el Congreso un argumento sobre lo importante que era seguir vendiendo armas. Y a lo mejor, sin parecerme normal, un poco me convenció. Yo, ¿qué sé? Otro gol. Usted filtró hace dos semanas que se anulaba un contrato de 400 bombas de precisión al Reino de Arabia Saudí. No era consciente del daño que le estaba haciendo a su gobierno y a España. Su decisión ha puesto en peligro la compra de cinco corbetas por parte del Reino de Arabia Saudí por valor de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos en la bahía de Cádiz. Lo ves, o sea, no pareciendo normal, parezco un poco, no pareciendo normal, pero bueno, no pareciéndome normal, si dejamos de vender armas, ¿qué hará toda esa gente? Buscarse un hobby. Pero intentar convencerme a mí de que vender armas es bueno porque da trabajo a mucha gente es absurdo. Pues no lo es. Y además hay que tener en cuenta que no todo el mundo necesita armas para matar. A lo mejor hay otras cosas en las que se pueden utilizar las armas y a la gente que utiliza las armas para otra cosa hay que tenerlos en cuenta. Hola, Manoli. No, no, no. Pero, Manoli. Que no te puedo vender nada. Pero, ¿por qué? Lo de Hamán, Cachogui. ¿Eh? El tío al que triturasteis. Ah, vale, o sea, que ha molestado ya, normal. Ya, pero es que no he sido yo. Pues habrán sido tus jefes. ¿Y pagamos justos por pecadores? Pues va a ser eso. A ver, tu país ha hecho muchísimas cosas mal y yo te sigo vendiendo kebabs. Oh, no, no es un buen ejemplo, ¿eh? Yo un gazpacho fresquito tampoco te lo negaría. A ver, si es que las armas son para mí. ¿Seguro? Sí, sí, son para cazar, mira. Por ejemplo, lo primero que quiero, una navaja. ¿Una navaja para qué? Para los conejos. ¿Para qué? Para los conejos, para cazar conejos en el campo. Bueno, pues para los conejos. Con esto, por almacén, ya sabes. Vale. Gracias. También quería una pistola. Es que los conejos a veces se me escapan y los remato. ¿Los conejos? Sí, los conejos. Bueno, ahora bajo una pistola, una bomba de hidrógeno, un tanque, tres cazas, un portaaviones, cuatro bombas de racino. Todo esto es para cazar. Sí, los conejos. Porque me pillas, soy simpática, ¿eh? Y porque se quiere buena gente. Ya. Anda, a la almacén y dale saludos a Manolo. Vale, muchas gracias. De tu parte, ¿eh? Venga. Venga, chao. Chao. En Cero, de Movistar Plus.